Juan Cruz Roca, felicitaciones Este, entretenida Linda carrera vimos Este, de abajo, contame vos como fue Como fue de arriba Bueno, me alegra saludarte a vos y a toda la audiencia, nada, muy feliz Creo que fue una muy linda carrera Fue un lindo espectáculo entre yo y Agus y todos los demás Nada, la verdad que muy peleada Se hizo notar mucho la falta de motor Ayer en el sprint tuve un par de problemas No fue tan contento como Buenos Aires Pero nada, demostramos que sin embargo aunque tengamos por ahí dado un poco de adversidad Seguimos estando Nada, venía con un problema en la muñeca Ayer casi me la he fracturado Así que nada, hemos corrido un poco de infiltrado Pero nada, muy feliz, muy feliz Agradecerle a todos, nada, la verdad que más puntos Para el campeonato que son muy importantes Qué lindas maniobras con yo, se ve los dos Sí, no, no, impresionante, yo creo que ha sido una muy linda carrera Lo hemos respetado en todo momento Nunca hemos ido ni siquiera a un roce Así que muy, muy linda carrera con Agus Felicitarlo por el segundo puesto Felicitaciones, disfrutalo Muchas gracias, dejame que salga en San Juan A mi familia, a mi mamá, a mi hermanita Y a todas las personas que me apoyan El color roca Gracias